Amistad, yo te quiero hacer una pregunta a ti, primo. Claro. ¿Cuándo fue tu primer beso? Mi primer beso, ¿eh? Sí, ¿sabes? Fue en un convento. ¿En un convento, primo? Sí, el tuyo. Fue en una playa con una elegancia. Esa es romántica, romántica. Fascinante. Ahí viene el papo, primo. Papo, llegue al rumbo. Ha llegado el liga. Habrá espacio en la cabina. ¿Vamos, gay? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a hacer una pregunta. Llega el chame por mí. No puedo sentar, le doy el bicho. Dale, dale, no importa, sienta. Tienes la pena. Tienes la pena que se lleve el mejor bicho, papi. Te la hago y el trase. Hombre, me voy a echarla tú. Vamos, pilla. ¿Dónde fue tu primer beso? El mes, cualita. Claro, me voy a ir a un colegio, mijo. ¿En un colegio? Ay, venga acá. Tu colegio no era solo de hombre. Sí, marica. Por eso te lo digo. ¡Ah! ¡Déjate, mamá! Mamá, sin tanta pala y sin tanto cuento, pero... Ese man es cagá. Ese man es cagá. Camino de cagá. Ese man es cagá.